¡Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara! ¡Mare, Mare, te pusiste mal! ¿No se te ve la cara? No, porque lo que tenés que ver es esto. ¡No! ¡Ey, escorpiano! No estoy refiriendo al pecho, me refiero a la palabra. Vos, jefe, vamos. ¿Quién manda? Y quien manda no se le ve el rostro. Estamos bien en la época descripta por todos los astrólogos y también otras ciencias ancestrales que nos están guiando. Pero la astrología es como un gran mapa que nos ubica. Bienvenido a este canal, un canal donde la idea es darte un mensaje, que te pegue, que te despierte, porque el saber es uno, ¿sí? Y tiene distintas miradas. Soy matemática y astrónoma, soy también investigadora de ciencias ocultas, especialmente base en astrología, cabalá, alquimia, y es un saber con distintas miradas. Pero te tiene que servir a vos para despertar, por eso soy coach astral cuántica, coacheo en base a esa información. ¿Qué te traigo hoy? Sí, vamos a ver el mapa de la astrología, vamos a ver cómo te afecta, vamos a ver cómo nos afecta a Tutti Cuanti en este mundi. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda? Y no le estás viendo la cara. Ahora sí, porque yo te voy a hablar la verdad, entonces se da la cara. Pero ellos no nos están hablando la verdad, entonces no dan la cara. ¿Por qué un espejo? Porque hay cosas que parecen muy, muy reales, pero que no se callan, parecen muy, muy reales, y otras, que son un reflejo de la realidad, muy bien armado, pero no son las realidades. Vos ves este reflejo, decís qué divino, qué hermoso, pero no es la realidad. Va, divino y hermoso, pero un poco, un poco pedante. ¿Quién manda? ¿Quién tiene la aposta de todo esto? Todos sentimos eso, ¿no? Hay dos modelos de poder que se están jugando. ¿De qué va a hablar? ¿De conspiración, de astrología? Voy a hablar de todo, porque si yo lo encaro, desde todas las perspectivas, el mismo tema, abro la cabeza. En el mapa del cielo, ya desde el año pasado, todos los astrólogos vinimos diciendo que se maneja el juego del poder. ¿Qué estructura, qué realidad se va a asentar? ¿Cuáles son los cimientos? Saturno, Plutón, eran los grandes protagonistas, Júpiter. Hablamos de los eclipses, eclipse en Capricornio, tanto solar como lunar, el anular, que aparece la corona, ya te lo dije en todos los videos que puede aparecer aquí. Okidoki. Miralos, miralos. Porque tenés que despertar, y tenés que despertar, no porque yo te lo diga, no para seguirme a mí. Tenés que despertar tu sentido común. Acá lo que hay que despertar es el sentido común. Yo tengo la Tierra, algo que amo profundamente porque la quise conocer, la quiero seguir conociendo en su totalidad, pero también te coartan con eso. Ah, no, no, no. Quédense todos encerraditos. ¿Cuál ganado? Coman, téles entretenidos. La Luna en Tauro, que le está haciendo la conjunción a Venus, y le está haciendo todo un hermoso trígono, especialmente a Plutón, pero además ahí está Marta y Júpiter pululando, nos está trayendo también esto de, ¿saben qué? Le dimos confort al ganado y entonces el ganado se quedó tranquilo. No hay peor esclavo que el que no lo sabe o ama sus cadenas. Hay gente que no la está pasando bien tampoco, por supuesto. Pero se da una idea de que esto, ay, no te podés quedar en casa. Ay, pero ¿qué tenés que hacer? Y de mano de la gran ciencia, porque la medicina viene alópata a decir todos estos no vengan con la medicina alternativa, que los va a matar nosotros, tenemos la razón, nosotros, tenemos la razón. Y empiezan los epítetos que he visto de todo, ¿no? Médicos diciendo mirá este estúpido, mirá lo que dice este, y estos que se creen, y estos como jueces, ¿no? Como esto del poder, el poder lo tiene la medicina. Enclavado, ¿en qué poder económico? Laboratorios. Con los grandes, los grandes, digamos, divulgadores, que son los médicos. Y yo no estoy denostando contra ellos, porque tienen sus convicciones, están luchando ahí, como luchan todos los días. Porque ahora los aplaudimos cuando todos los días van a la guardia con un miedo a un... Ahí viene, vos decís, un miedo a un virus enorme. Hablando con una veterinaria, me dice, madre, la vacuna sexta, sextuple, que ponemos a los perros, una de esas seis vacunas es contra el coronavirus. En animales, sí, ya vienen los cientificistas. Pero, ¿qué decís? Sí. Este virus, coronavirus, que estamos, el COVID-19, está patentado en el 2011. ¿Todo esto por qué lo digo? Me decís, ¿y qué tiene que ver la astrología? Dijimos que iba a ser, empezó en julio del año pasado. Dijimos que marcaba el eclipse anular. siguen diciendo que son estupideces, que no tienen nada que ver. Mírense, mírense de qué forma viven los que lo dicen eso. Por favor, a las pruebas me remito. Segundo, empieza el estelium de Plutón, que sigue, que va a estar todo el año, casi, hasta que Saturno se junte con Júpiter y ahí se desarmó constantemente. Y además, lo tocan otros astros como en este momento Júpiter lo toca a Plutón, lo tocó Marte en las grandes conclusiones. Cuando eso sucedió en otros momentos de la humanidad, situaciones como esta han surgido. Pero peste, porque ahí viene el cientificio y dice, pero peste no necesariamente es peste, afecta a la humanidad y tiene que ver con la Tierra porque Urano está en Tauro y esto no es frecuente, es un astro muy lento, está 7 años en cada signo, no es algo que hayamos visto en la historia contemporánea. Ahora bien, este virus, como les dije, está patentado en el 2011 por una gran empresa farmacéutica que seguro va a salir a rescatarnos al mundo con su gran vacuna. Vacunas que van a querer ir todo. Qué mejor, qué mejor alguien con miedo que quiere ir a comprar la vacuna y que en esa vacuna te metan lo que quieras, por ejemplo, un chip, algo que te identifique, algo que sepa o que active alguna enfermera cuando ya seas prescindible e innecesario y de repente te enfermes, no te cures y te mueras. Bien, escorpiana, sí, bien, escorpiana. Vos, no te morís nunca porque sos una imagen, pero si yo no estoy, ¿y quién me necesita a mí? Y ahí está el tema. La imagen que nos están dando ahora es que somos todos necesarios, pero no es el enfoque. El año pasado, en octubre, en New York, Bill Gates y Melinda Gates en su enorme y bondadosa fundación, Johnson & Johnson, el Banco Mundial, hicieron un simulacro de lo que sucedería si hubiera una pandemia mundial de un, por ejemplo, coronavirus, de tantas cepas que hay. Esta cepa ya está patentada en el 2011, te dije. ¿Y cuál fue el resultado? Pusieron los noticieros, hicieron todo, todo, todo. Hay artículos de ellos, si querés, pedímelo. Hay artículos publicados por periódicos oficialistas, otros, grandes pagos, el periodismo que dice, digamos, yo hablo del periodismo oficialista, no el que investiga, ¿sí? No el que está ahí, sino el que está acá. Y que arrojó como resultado desastre, que se moría toda la población, más o menos lo que nos están diciendo ahora. No voy a decir a los Simpsons que ya la conocen, pero digo, que es como en la Matrix cuando va la pitonisa a Neo y le dice, cuidado con el florero y no sabés si se rompió porque te avisé o porque realmente iba a pasar, pero hay algo que nos hace como un faro. Situaciones como los astros en determinadas ubicaciones que nos marcan un mapa. Vos decís, ¡eh! Pero mirá que un astro me va a influir a mí. Hay tanto armado, tanto etiquetado, lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, es malo si vos no tenés tu casa propia. Es malo si sos el gay. Bueno, ahora está cambiando. Es malo si no crees en esto. Es malo, claro, segmentar. Divide y reinarás. Marte está yendo a buscarlo a Saturno. Sabemos que Marte es mucho más rápido porque está más cerca del Sol, tiene una revolución más corta que la de Saturno que está más lejos, por lo tanto lo va a buscar. y está activando a Saturno, le está pidiendo algo, le está pidiendo quién es el jefe. Saturno está mandando, está diciendo ¿qué es lo que querés? Marte, quiero luchar por el poder, quiero que la construcción de la realidad sea ya, que empecemos a armarla y para eso Júpiter le hace conjunción a Plutón diciendo que los cimientos sean profundos porque todo lo que iniciemos ahora tiene un periodo por los tiempos de las conjunciones mínimo entre 20 y 30 años, es decir, lo que decidas ahora va a ser para algunos con el resto de su vida, ¿por qué? se aplica al viejo, ¿por qué se va a morir el viejo? no por el virus, sino porque son 20 o 30 años que vamos a instalar esto y no vas a armar, no lo vas a tolerar y vos vas a elegir por esos 20 o 30 años. ¿Y a quién denostan? A los niños, un ministro israelí diciendo que un nieto abraza al abuelo y lo mata, ¡por Dios! Y la gente entra en pánico, me dicen, madre, pero bueno, ¿tenés pánico? Yo les tengo pánico al poder, no al virus, porque por supuesto, ¿sabés qué tienen? Digamos, cepas guardadas en laboratorio porque esta es un acto terrorista, esto es un acto terrorista, ni siquiera es guerra como lo quieren decir otros, esto fue un acto terrorista. ¿Cómo puede ser, pensaba yo, que esté la vacuna contra el coronavirus para los animales y la gente coma animales no vacunados de última? En Argentina se vacunan las vacas vacas para las tosas. ¿Qué querían? A ver, el mensaje es, estamos decidiendo el nuevo sistema que se viene. Estamos en momentos donde nos tira mucho el confort, mucho en me quedo acá adentro, mirá lo que me mostraron, me van a convencer de largo con esto que me probaron, me probaron en casa, tranquilo, tipo cerdo en la granja, así, quietito, y va a una lucha para ver si es el modelo pisiano donde hay un pastor donde siguen todas las ovejas o el modelo acuariano, ¿sí? Que es al que vamos, que en definitiva va a primar, pero ellos pueden elongarlo en el tiempo, lo que están haciendo es estirar una situación que ya no va más, que no es inherente al ser humano, ¿por qué? Por Saturno, yo te hablo de astrología, yo te estoy haciendo de astrología, no por las dudas. Entonces, el modelo acuariano que es la red, por eso callo a la red, aíslo a la red, y entonces va a venir ¿en qué bando estás? Acordate, próximo hashtag, ¿quedate en casa ahora, viejo? ¿en qué bando estás? Nuevo. ¿Querés vivir o morir? Nuevo. ¿Nos cuidás o nos matás? Nuevo hashtag que van a venir porque van a querer poner esto polar, esto zoroastro, zoroastro, el video, pisiano, en vez del acuariano donde todos tenemos lo mismo, todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos la misma validez de opinión, no por ser multimillonario, no por ser multipoderoso, no por ser multisabio, no por ser nada. Pero sí, el saber va a ser lo que nos divide y sí te voy a contar por qué influye en otro video, en los signos, de qué manera y qué es lo que se va a gestar y por qué en abril si puede parar y después volver a rebrotar. Y ahora me voy a parar y voy a apagar el video. ¿Ok? Mirá lo que te dejo sugerido.